Bueno, ha sido un camino largo, sobre todo en kilómetros, porque bueno, desde que terminé la carrera de ingeniería de caminos en la UGR he pasado en cinco años por Santiago de Chile, por Madrid, Luxemburgo, Bogotá y Washington DC, que es donde vivo ahora. Soy especialista de transporte en AFC, International Finance Corporation, brazo privado del Grupo Banco Mundial. Mi trabajo consiste en evaluar desde el punto de vista técnico proyectos de infraestructura de transporte en países emergentes como aeropuertos, metros, carreteras, puertos, etcétera, y emitir una opinión acerca de la viabilidad del proyecto que ayude a tomar la decisión de invertir en él o no. A veces tengo nostalgia, lógicamente, de mi año de la UGR, sobre todo por la edad, pero bueno, al final tenía tanto siempre que estudiar, fue tan dura la carrera que se me pasa rápido. Bueno, al final son fases de la vida diferentes, ¿no? Aprendí mucho en mi época universitaria, camino a una carrera muy bonita, se aprenden muchas cosas interesantes, aunque luego no te dediques específicamente a ellas. Hecho de menos no tener jefe, esa es la verdad, y al final tú te organizas tu tiempo y el resultado pues lo ves en los exámenes. Creo que es muy necesario que se cree una red de alumni de la UGR, sobre todo en una época como la actual en la que tenemos todos los medios para estar conectados. Vivo en Estados Unidos, conozco de primera mano, tanto en la institución en la que trabajo como en el resto de grandes empresas y universidades americanas, la importancia que se le da al networking y al hecho de estar conectado con personas de tu alma amateur y de tu entorno profesional. Les diría que disfruten del camino, que no siempre estén pensando en el futuro y en qué trabajarán cuando acaben, que es algo que todos hacemos, que prueben muchas cosas, que no tengan miedo a equivocarse ni a preguntar de todo, que no elijan su carrera o su especialidad únicamente por el sueldo o porque tiene muchas salidas, sino que sea porque realmente les gusta lo que hacen y es lo que quieren hacer en la vida y sobre todo también que nadie elija por ellos porque la vida es personal e intransferible.